Rico Salta A muchachas Jumbia Salta Salta A muchachas Jumbia Salta A muchachas Jumbia A muchachas Jumbia Jumbia A muchachas Jumbia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡That hurt! ¡Nicely done! ¡Suscríbete al canal! 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 Los abuelos todavía tienen la oportunidad de ganar. Un fuerte glúa. Con un poder increíble. Bueno, ambos abuelos todavía tienen la oportunidad de ganar esto. ¿Quién va a tomar la gloria? El abuelo blanco llama su Pokémon. Marcius está enviado. Un golpe brillante. Por mais, por favor. Big Hit! Qu zitten! Giratina se vulnerable! La batalla ha llegado a su final stage y la tensión está creciendo. ¡Un golpe brillante! ¡Un golpe brillante! Giratina suffers from poison. The battle has reached its final stage. Giratina became paralyzed. Giratina desperately holds on. ¡Bam! 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 The battle has ended. The blue corner has won the game. ¡Bam! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.